¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y al terminar con sus pequeños abanicos, la verdad que me gustó muchísimo. Yo quería hacer una blusa en manga corta que terminará en piñas, pero bueno, terminó tres cuartos. Ya verán en el video por qué. Y pues la verdad que estoy súper, súper satisfecha, mis hermosísimas. Espero que les guste y que se animen a realizarla. Ya saben, las que no están suscritas, por favor, suscríbanse. Dejen sus deditos arriba. Dejen un comentario positivo. Siempre se les agradece y a mí me ayudan un montón. Yo veo por ahí que muchas, muchas de las visualizaciones son de chicas que no están suscritas al canal. Comadres, por favor, suscríbanse. No les quita nada y a mí me ayudan muchísimo. Miren, yo trabajé con cristal y con un gancho de número 2.5. Es una talla de mediana a grande. Yo le voy más a grande y ahorita van a ver cuando me la pruebe. ¿Por qué? Sí me gusta, sí, aguadita, pero también a alguien más rellenito se le vería también muy bonita. Entonces es más que nada grande. La blusa está ya grande. ¿Ok? Iniciamos con 36 ojitos, comadres. Está en el video, pero igual. 36, 36 ojitos. Y la verdad de material nos llevamos bien poquito. Habrán sido unos 130 gramos. Y pues bueno, sin más, vamos con el paso a paso y regreso para que vean cómo es que lo sé. Hola, ¿qué tal, comadres, compadres? Miren, para este proyecto vamos a estar trabajando con hilo cristal y con un gancho del número 2.5. Para este proyecto vamos a trabajar con ojitos, unos ojitos largos. Y para hacer un motivo necesitamos dos ojitos. Pero como siempre aumentamos en pares, procuren siempre que hagan sus aumentos o disminuciones de 4 en 4, hacia arriba o hacia abajo, dependiendo la talla que quieran realizar. ¿Ok? Yo voy a empezar con mis ojitos. Les voy a mostrar. Ya saben, vamos de la mano. 1, 2, 3, 4 cadenitas, 1, doble lazada, prendemos en la cadenita de inicio y vamos a hacer un punto alto doble. 1, 2, 3, 4 cadenitas, cargamos una lazada, doble lazada, en donde cerramos el punto se nos hacen dos hebras. Esas las tomamos y prendemos y miren, sale una hebra, salen dos hebras, salen dos hebras y cerramos. ¿Ok? Ya tenemos dos ojitos, que es un motivo. 1, 2, 3, 4. ¿Cómo vamos a calcular nuestra talla? En la parte del escote, ¿ok? En la parte del escote vamos a que no nos quede muy amplio, que no nos quede muy ajustado, que no nos quede arriba. Este no es un proyecto que va ajustado al cuello, más o menos a lo que es la altura de la clavícula. Ahí. 1, 2, 3. Vamos a continuar, ¿ok? Por la cantidad de ojitos necesaria. Muy bien, mis hermosísimas comadres, miren, aquí ya tenemos nuestro cuello, lo que va a ser nuestro cuello. Y yo monté 36 ojitos. Es importante que si quieren una talla más grande aumenten 4 ojitos, o si quieren una talla más pequeña disminuyan 4 ojitos. Siempre de 4 en 4, ¿ok? Ya, una vez que tenemos nuestros ojitos ya terminados, ya los hicimos todos. Yo aquí ya uní, para que fuera más fácil el mostrarles... Como es que unimos, primero checar que esté derechita su tira y en la primera cadenita de inicio prendemos y unimos con un puntito deslizado. Ok, ya tenemos de esta manera lo que es el cuello y nos vamos a desplazar con punto deslizado a el ojito, dentro del ojito. Sí, y vamos a comenzar con la vuelta número 1. Una vez que ya tenemos cerrada nuestra línea de ojitos, nos vamos a ir con punto deslizado al centro de mi ojito, ¿ok? 2 con 2 puntos deslizados que haga, yo siento que es suficiente, hago un punto deslizado, ya tomando toda mi este. Vamos a subir con 1, 2, 3 cadenitas que sustituyen a un punto alto, prendemos en el mismo lugar y hacemos un punto alto, 2 cadenitas de separación, 1, 2, cargamos y en el mismo lugar, 2 puntos altos. Estamos haciendo B doble. Bueno, ya tenemos esta V doble, 1, 2 cadenitas de separación, cargamos y prendemos en el siguiente ojito y repetimos. 2 puntos altos, 2 cadenitas, 2 puntos altos, 1 punto alto, 2, 1, 2 cadenitas, cargamos y en el mismo lugar, 2 puntos altos. 1, 2 cadenitas, cargamos y en el siguiente ojito. Y esto lo vamos a estar repitiendo por toda esta vuelta número 1. Bueno, la línea de ojitos es una vuelta de preparación y esta está contando como la vuelta número 1, ¿ok? Bueno, mis hermosísimas, vamos a continuar, vamos a terminar esta vuelta y regreso. Muy bien, mis hermosísimas, comadres, miren, aquí ya he llegado al final de nuestra vuelta número 1, tengo 2 puntos altos, 2 cadenitas, 2 puntos altos, ahora 2 cadenitas, 1, 2 y prendemos en la tercera cadenita de inicio, 1, 2 y 3. Perfecto, muy bien, mis hermosísimas, cerramos y ahora vamos a ir al centro de este abanico con un puntito deslizado sobre el siguiente punto alto y un punto deslizado más al centro. Bueno, vamos con la vuelta número 2, subimos 1, 2, 3 cadenitas que sustituyen a un punto alto, cargamos en el mismo lugar, un punto alto, 1, 2 cadenitas de separación, cargamos en el mismo lugar, dentro de nuestra B doble o abanico, ponemos un punto alto más, ¿ok? Bueno, ahora vamos a bajar a esta línea de 2 cadenitas con 3 cadenitas, bajamos 1, 2, 3 y prendemos con un punto bajo y ahora tenemos que subir 1, 2, 3 cadenitas, cargamos y dentro de mi V vamos a poner 2 puntos altos, 1, 2, 1, 2 cadenitas, cargamos en el mismo lugar, 2 puntos altos, ok, 1 y 2, nuevamente, 3 cadenitas de bajada, 1, 2, 3 y prendemos un punto bajo, 1, 2, 3 cadenitas, cargamos y subimos y entramos el siguiente abanico, ¿ok? Vamos a terminar esta vuelta número 2 y la vuelta número 3 es exactamente igual que la vuelta número 1, vamos a repetir estas dos vueltas, ¿sí? Siempre se va a tejer abanico sobre abanico, pero bueno, para más detalles regreso. Muy bien, mis hermosísimas y mis guapetones, estamos terminando nuestra vuelta número 2. En la primera, en la segunda, en la tercera cadenita de inicio, prendemos y unimos con un puntito deslizado, ¿bien? Ya quedó nuestra vuelta número 2, la 3 es exactamente igual que la vuelta número 1. Vamos con punto deslizado al centro, subimos 1, 2, 3 cadenitas que sustituyen a un punto alto, cargamos, un punto alto, 2 cadenitas, cargamos y 2 puntos altos, 1 y 2, muy bien. Ahora, 2 cadenitas de separación, 1, 2, cargamos y prendemos y vamos a hacer 2 puntos altos, 2 cadenitas y en el mismo lugar 2 puntos altos. Muy bien, mis hermosísimas, mis guapetones, bueno, ahorita les quiero mostrar cómo es que se ve en esta primera, en esta primera parte, ¿no? En estas dos primeras vueltas que estamos haciendo, se ve así como churrito, ¿eh? O sea, se ve como que con mucho lal, pero a la hora que vayamos creciendo, esto va a ir dando forma y nos los va a ir acomodando, ¿ok? Vamos a hacer 2 vueltas, 2 motivos más, este es un motivo, estas 2 vueltas, vamos a hacer 1 y 2, ¿ok? Cuando tengamos lista nuestra vuelta número 6, regresamos. Muy bien, mis hermosísimas, comadres, miren, ya terminé, estoy en la vuelta número 6, ya hice 3 motivos completos, 1, 2 y 3, que llevan en la vuelta número 1, 2 cadenitas de separación. Bien, y aquí ya se nos arregló el problemita que teníamos o esto que se nos hace como chinito, ¿ok? Ya quedó parejito, miren, ¿sí? Ya no hay ningún problema. Bueno, vamos a hacer nuevamente un aumento, solamente se hace en la vuelta número 1, ¿sí? Solamente en la vuelta número 1, que es poner una cadenita más entre motivo y motivo. Vamos a comenzar. Entramos, subimos con 3 cadenitas, 1, 2, 3, cargamos, en el mismo lugar, 1 punto alto, 1, 2 cadenitas, cargamos, en el mismo lugar, 2 puntos altos, 1 y 2, ¿ok? 1, 2, 3 cadenitas, cargamos y vamos al siguiente abanico o B doble, 2 puntos altos, 1, 2 cadenitas, cargamos y 2 puntos altos, ¿ok? La vuelta número 7, 1, 2, 3 y repetimos, ¿bien? Vamos a hacer estas dos vueltas dos veces más en total para tener 1, 2, 3, 4, 5 motivos completos. Solamente los dos últimos llevan 3 cadenitas de separación. Muy bien, comadres, compadres, miren, aquí ya estamos en el motivo 5, 1, 2, 3, 4 y 5, pero en el motivo 5 me quedo en la vuelta número 1, esto para empezar a hacer ya nuestro siguiente dibujo, ¿ok? Bueno, estamos aquí en, trabajamos como, venimos trabajando como corresponde, tenemos nuestras 3 cadenitas, 1, 2, 3 y prendemos punto bajo. Ahora, ya sin hacer cadenitas, cargamos y vamos a prender en esta B doble, 8 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos altos, ¿ok? Sin hacer cadenitas, prendemos en la línea de cadenitas de la vuelta anterior y hacemos un punto bajo. Después, 1, 2, 3 cadenitas, cargamos y B sobre B. 2 puntos altos, 1, 2 cadenitas y 2 puntos altos. Muy bien, mis hermosísimas, mis guapetones. Nuevamente bajamos con 1, 2, 3, prendemos y 1, 2, no, aquí ya no hacemos cadenitas, perdón. Entonces, nos vamos directamente a esta B doble y nuestros 8 puntos. No se vayan a confundir y vayan a poner, este, 2, 2 arcos o 2, este, 2 B, porque si no, ya no nos queda. Entonces, va una de 8 puntos, una B, una de 8 puntos, una B y así nos vamos por toda la vuelta. Muy bien, mis hermosísimas y mis guapetones, compadres, ya tenemos esta primera vuelta donde nacen nuestras piñitas, ¿ok? Ahora, vamos a hacer una modificación. Aquí en donde vamos a tener esta parte que es nuestro margen, 1, 2, 3 cadenitas, 1 punto alto, 1, 2 cadenitas, cargamos y prendemos y 2 puntos altos, 1 y 2, regularmente nos quedamos así. En esta ocasión vamos a hacer 1, 2 cadenitas más, cargamos y prendemos y 2 puntos altos, 1 y 2, muy bien. Ahora, 1 y 2 cadenitas, cargamos y prendemos punto alto sobre punto alto, separado por una cadenita, punto alto, cadenita, punto alto, cadenita, punto alto, cadenita, punto alto, cadenita, punto alto. Tenemos 4, vamos a hacer los 8 puntos altos, muy bien, tenemos nuestros 8 puntos altos, ahora 1, 2 cadenitas, cargamos y aquí repetimos lo que hicimos al inicio. Vamos a tener 3 grupitos ahora de 2 puntos altos, separados por 2 cadenitas, 2 puntos altos, 1, 2 cadenitas, en el mismo lugar, 2 puntos altos, 1, 2, 1, 2 cadenitas y nuevamente 2 puntos altos. Ok, mis hermosísimas, mis guapetones, vamos a continuar de esta manera hasta el final de la vuelta. Muy bien, mis hermosísimas y mis guapetones, miren, ya tenemos nuestros 8 puntos, estamos llegando al final de la vuelta, 2 cadenitas y en la primera, en la segunda, en la tercera cadenita de inicio, prendemos, perdón, tercera cadenita de inicio, prendemos y unimos con un punto deslizado. Ok, ahora, en cada uno de estos espacios vamos a hacer una B doble, así que nos vamos con punto deslizado al centro y subimos 1, 2, 3 cadenitas, punto alto, 1, 2 cadenitas y 2 puntos altos, en el mismo lugar, 1 y 2, muy bien, tenemos esta B doble. Sin hacer cadenita, cargamos y vamos a este espacio y nuevamente 1, 2 puntos altos, 1, 2 cadenitas, cargamos y 2 puntos altos, 1 y 2. Muy bien, ahora, para aquí, para nuestra, este piñita, vamos a hacer 1, 2 cadenitas y prendemos entre punto y punto con un punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5, prendemos punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5, prendemos punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5, prendemos punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5, punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5, punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5 y 5, y nuestro último punto bajo. ok cuantos arquitos tenemos 1 2 3 4 5 y 6 arquitos muy bien mis hermosísimas y aquí pues vamos a repetir subimos con dos cadenitas 1 2 y ve doble y ve doble exactamente como aquí y esto lo vamos a repetir por toda la vuelta vamos a comenzar un punto alto 1 y 2 1 2 cadenitas cargamos y en el mismo lugar 1 y 2 muy bien sin hacer cadenita al siguiente espacio y nuevamente nuestra w 1 2 1 2 cadenitas y en el mismo lugar 2 puntos altos 1 y 2 muy bien bueno vamos a terminar toda esta vuelta y regresamos muy bien mis hermosísimas y mis guapetones ya terminé mi tercera vuelta ahora vamos a hacer la cuarta vuelta nuevamente aquí vamos a tener una pequeña variación una variante tenemos 1 2 3 cadenitas punto alto repetimos nuestra ve dentro de nuestra ve 2 cadenitas cargamos y dos puntos altos 1 y 2 muy bien ahora vamos a hacer 3 cadenitas 1 2 3 cadenitas cargamos y vamos a la siguiente ve y hacemos lo mismo ve sobre ve dos puntos altos una 2 cadenitas cargamos en el mismo lugar 2 puntos altos más muy bien ahora una 2 cadenitas entramos en el arco en el primer arco que tenemos y hacemos un punto bajo 5 cadenitas 1 2 3 4 5 prendemos punto bajo 1 2 3 4 5 prendemos en el siguiente arco punto bajo 1 2 3 4 5 y el último arco lo tomamos y punto bajo ok bueno aquí tenemos ahora 1, 2, 3, 4, 5 arcos, muy bien, 2 cadenitas, 1, 2 y repetimos lo del inicio, B sobre B, separado por 3 cadenitas, ok, vamos a terminar esta vuelta y regresamos, muy bien mis hermosísimas y mis guapetones, ya he terminado mi vuelta número 1, 2, 3, 4, 4 de mi segundo motivo, ahora, nuevamente vamos a hacer nuestra B, con la que estamos iniciando, es 1, 2, 3 cadenitas, 1 punto alto, 1, 2 cadenitas, cargamos y 1, 2 puntos altos, muy bien, ahora, vamos a hacer 5 cadenitas, 1, 2, 3, 4, 5, y prendemos en el espacio de las 3 cadenitas, bien, 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas, cargamos y hacemos nuestra B doble dentro de nuestra B doble, 2 puntos altos, 1, 2 cadenitas y 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas, cargamos 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas, cargamos 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas, ascendemos en el arco, punto bajo 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas, 1, 2, 3, 4, 5 tapas, 1, 2, 3, 4, 5, una y dos cadenitas cargamos y repetimos dos puntos altos una dos cadenitas en el mismo lugar dos puntos altos uno y dos bajamos con 5 1 2 3 4 5 prendemos en las tres cadenitas punto bajo 1 2 3 4 5 cadenitas para subir y bueno esto es lo que vamos a estar repitiendo por toda la vuelta si nos damos cuenta aquí en esta piñita es lo mismo que hemos realizado o que se realicen las otras piñas vamos a continuar disminuyendo en la siguiente vuelta vamos a tener tres después 2 1 y aquí en estos vamos a ir aumentando pero ahorita les voy a dar un avance para que más o menos vayan teniendo una idea pero pues ahorita tenemos dos arquitos después vamos a tener tres en la próxima vuelta después 45 y de esta manera continuamos creciendo regreso muy bien mis hermosísimas y mis guapetones compadres he terminado la vuelta 1 2 3 4 y 5 vamos con la vuelta número 6 cerramos como estamos cerrando habitualmente subimos tenemos nuestra vez doble ahora 1 2 3 4 5 cadenitas y en donde tenemos estos dos arquitos tomamos el primero y punto bajo 1 2 3 4 5 cadenitas y tomamos el segundo arco y punto bajo 1 2 3 cadenitas cargamos y vamos al centro de nuestro de nuestra vez doble 2 puntos altos 1 1 2 1 2 cadenitas cargamos en el mismo lugar 2 puntos altos 1 y 2 muy bien 1 2 cadenitas prendemos en el primer arco punto bajo 1 2 3 4 5 cadenitas y prendemos en el segundo arco punto bajo 1 2 3 4 5 y prendemos en el último arco punto bajo 1 2 3 4 5 y prendemos en el último arco bien ahora solamente tenemos 1 2 y 3 arcos aquí repetimos subimos 1 2 cadenitas cargamos y nuestra b doble 1 1 2 1 2 cadenitas cargamos y 2 puntos altos 1 y 2 muy bien bueno aquí ya vamos a continuar después 2 1 ahí nos vemos y aquí va a ser tenemos 3 arquitos van a ser 4 y 5 arquitos ok una vez que tengamos terminada nuestra piñita regresamos